Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo vivo ahí y camino. La gente me dice, ¿y tú caminas por la calle? No, caminas por la vereda. Pero vive por ahí. Y siempre anda caminando, por suerte. Es una cuestión de salud. Bueno, es que hay que saber que te lo sepa. Exactamente. ¿Cómo está la economía, profesor? Hay tantos economistas que dicen tantas cosas distintas que yo no termino de entender. Si hablaras con los médicos, te ocurriría algo parecido. ¿Y cómo está? Entonces dejamos una variable y después hablamos. Claro. La recesión. ¿Ayer qué dijo el INDEC? Ayer el INDEC, porque dijo datos, referido al segundo trimestre. ¿Sabés por qué digo? Escuché a más de un colega tuyo hablar como si estuviera hablando del presente. Hay que informarle a la gente que está por terminar el tercer trimestre. Y los datos que salieron son los datos referidos al segundo trimestre. Y dijo, el PEBI total entre el primero y el segundo trimestre cayó 1,7. Lo cual es congruente con lo que me parece que tengo todos los datos que dice. La actividad económica dejó de caer entre mayo y abril. Entre abril y mayo, más o menos. Empezó a recuperarse desde entonces. Te lo dice el INDEC a nivel sectorial. Te lo dice FIEL, la UIA. Y te lo dice... Estos datos estadísticos llegan hasta julio. Te lo dice lo que surge de... Trabaja con mis clientes, las conferencias, etcétera, etcétera. Después de eso agrego. La relación heterogénea entre sectores, dentro de los sectores, dentro mismo de los fabricantes de los mismos productos, etcétera. Pero seguir hablando de la relación hoy, la verdad me parece que se está bastante mal informado. ¿Y de consumo? Acá tenemos una cosa curiosa. Todos los tipos que hacen estadística de consumo dicen que el consumo está bajando y la producción está subiendo. Acá tenemos dos alternativas. O el consumo está mal medido porque solo toman algunos canales y no otros. O los empresarios argentinos son unos tarados totales que están aumentando la producción que no van a vender. Ok. Ok. ¿Y hay alguna cosa que falla? Por eso digo, de repente... Yo digo... Mis hijas compran un mercado libre. Están tomando en cuenta mercados libres los que hacen la estadística de consumo. Y lo pregunto. No estoy calificando. Pregunto nomás. No, no. Es una cosa medio rara que vos tengas aumento de producción en los últimos dos o tres meses y que me sigan diciendo que el consumo sigue cayendo. Claro. Esto es muy parecido a lo que pasa con el rating, profe. Porque cuando... Algunos miden rating solamente midiendo la televisión abierta o las señales de noticias o las señales de deporte. Pero la manera de medir que todavía no es muy precisa es medir la industria de la atención porque hay un montón de cosas. Tabletas, celulares, no sé. Mientras uno está comiendo no está ni mirando la televisión ni mirando los canales de noticias ni mirando un partido de fútbol, ¿no? Es el tema de más viejo que andar a pie. Vos de repente te quedás con lo que pasa con las industrias más tradicionales y estás subestimando lo que hay en cambio de sustitución hacia otro tipo de cosas. Profesor, ¿qué opinión le merece este anuncio, esta doble pinza que hubo entre Mauricio Macri haciendo un tuit muy largo sobre lo que hay que hacer con Aerolíneas y cierto anuncio del gobierno diciendo que si lo siguen este tipo de paros van a su privatización? Mira, yo te voy a decir una cosa diferente. Hoy publicé en la Nación una columna cuyo título es ¿Quién compra hoy un pasaje de Aerolíneas? Ponele que haya caído la mitad de los pasajes la venta de pasajes de la mitad porque capaz que algunos no tienen más alternativas. Bueno, una empresa a la que le caen los 50% y los costos muy poquitos se funden. Entonces la pregunta que tienen que hacer es que el gobierno se va a aguantar que todos los fines todos los vienes los jueves que se cuanta usted va a Mercedes lo que se le ocurre a los dirigentes sindicales que vamos que paro sorpresas horas y horas los canales de televisión hablan con gente que llora los contratiempos no. Entonces yo digo algo va a pasar ¿qué? No tengo la menor idea pero pensar que estamos en una suerte de equilibrio lamentable no pensar algo va a pasar. Y cuando uno habla de crecimiento o rebote hay una diferencia ¿no? Porque yo lo oí hablar al presidente Milet y a Caputo también del año que viene como un año en donde la economía va a rebotar o si atendemos a lo que dijo sobre el presupuesto va a crecer un 5% que perdón para mi ignorancia es un montón eso. Los años no existen querido lo único que existen son día por día día por día yo te acabo de decir que desde el punto de vista general esto empezó a rebotar si quieres usar el término tuyo desde abril mayo digamos así este pasado año contra año es una comparación estadística cada vez tiene menos importancia a mí cuando me preguntan por el presupuesto de 2025 digo hay una sola definición déficit cero todo lo demás también veremos usted como ve 2025 yo no veo la semana que viene todavía esto es muy fluido pero la determinación presidencial está clara y cuando el presidente dice y Caputo también que la inflación es un fenómeno monetario y parece medio resistente a cuatro para algunos ¿a quién hay que creerle? No es un problema de creerle acá desde el punto de vista de toma de decisiones la clave es si el gobierno se desespera o no ¿sabes qué quiere decir desesperarse? desesperarse quiere decir hacer lo que sea para que la tasa de inflación de septiembre empiece con tres o con dos porque eso quiere decir con quedar precios creer en los riesgos que más hago materia de la respuesta inmediata de la disminución de la licuación del impuesto a país no es que me conces pero digo eso me preocuparía entonces tenemos cuatro yo no voy a decir que se va a estabilizarse igual nada pero es un hecho hace cuatro meses que es cuatro y vamos a tener como vos dijiste hace un ratito economista que tiene una cosa a la otra acabo de tener una limitación herramiental elemental que está centrada en la parte digamos así fiscal entonces lo que digo es el futuro de la inflación está verdaderamente abierto junto con eso en materia de tipo de cambio lo que hay que decir este gobierno aumenta el tipo de cambio de felicidad al 2% pero si lo quiere aumentar al 4% no tiene que pedir permiso a nadie esto no es la tablita Martín Edión ni la convertiría en el mismo y eso es una posibilidad cierta quiero decir es una herramienta que puede usarse en los próximos días o meses no sé qué quiere decir cierta posibilidad obvio que es una posibilidad ahora yo le digo a la gente usted no tiene que tomar decisiones en el relato que viene un salto de volatorio usted está diciendo que no viene un salto no no yo estoy diciendo no tome decisiones en base a que viene un salto de volatorio y si viene te jodés pero si vos tomas decisiones esperando un salto de volatorio y no viene también te jodés la vida siempre es error tipo 1 error tipo 2 error tipo 1 y error tipo 2 querido profesor de Pablo pará pará no hemos hablado de lo más importante oh Vélez el equipo sensación del campeonato el mejor equipo del campeonato estamos inaguantables estamos inaguantables pero cuánto le durará pregunto ¿estás jugando bien Vélez? sí, muy buen equipo muy buen equipo perdón lo voy a desplazar dentro de un ratito ¿qué me va a llamar? Cristina Pérez ¿por qué? porque es hincha de Vélez ah es lo importante y vamos a hablar con ella de lo único que importa que es Vélez bueno le mandás mis saludos y mis besos a Cristina Pérez pero con mucho gusto bueno gracias profe fuerte abrazo para todos igualmente Juan Carlos de Pablo hablando acá hay un gilún que dice llamarse Mel a Cristina Pérez